Ayer os lo prometimos que hoy sí estaríamos en la localidad leonesa de Villabúrbula. Y es que en Villabúrbula ha instalado un molino de harina de origen medieval que a día de hoy sigue en pie y que nosotros queremos conocer. De hecho, Sonia ha estado allí y nos va a traer un reportaje de lo más amplio. Nos vamos a Villabúrbula, en Villasabariego, en unos minutos. 4 y cuarto de la tarde. Bienvenidos a Ocho Magazine León. Lo primero que os quiero decir, es importante lo que os voy a decir, es que estamos en directo pero ahora mismo, cuando son las 4 y cuarto de la tarde. Si miras el reloj y son en torno a las 9 y media de la noche, no estamos en directo. Es el programa redifundido, es la redifusión. De hecho, creo que lo pone por este lado, aquí lo pone. Si pone redifusión, es que no estamos en directo. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay veces que pedimos la participación de los leoneses, que nos llaméis, que nos contéis lo que queráis. Claro, nos consta que nos llaman a partir de las 9 y media de la noche, cuando el programa está grabado y se está emitiendo en la Ocho León. Y nos podemos coger. Ese es el motivo. No es que no queramos cogeros al teléfono, es que no estamos. Bueno, hay compañeros trabajando, pero ni yo ni mis compañeros de Ocho Magas y León estamos aquí. Así que este es el momento perfecto para llamarnos por teléfono al móvil que siempre ponen en pantalla mis compañeros, que están en todo, para que nos llaméis, como digo, en directo 673-127-238. Sobre todo si sois de Boñar, porque ya sabéis que durante toda esta semana estamos dedicando Ocho Magas y León al municipio de Boñar. Luego os lo voy a recordar. Bueno, en las últimas semanas teníamos buenos datos, datos positivos de COVID-19, pero parece ser que esta buena tendencia se ha roto. La Junta ha detectado un foco de coronavirus con cuatro positivos en la localidad de Astorga. Se trata de un brote originado en una familia que no presenta síntomas y que ya está en aislamiento. A pesar de que sus miembros no refieren grandes contactos en el municipio, la Gerencia de Atención Primaria está realizando un estudio epidemiológico a las personas de su círculo más estrecho. En cuanto a las cifras de la jornada de hoy en la provincia, hay que apuntar un caso confirmado por PCR y cuatro arrastrados de jornadas anteriores. Y más cosas que nos deja este miércoles 5 de agosto. Y es que esta mañana las 12 familias cuyos puestos de ventas se ubicaban en la calle Plegarias han llevado a cabo una protesta para mostrar su desacuerdo ante la decisión tomada por el Ayuntamiento de León. Llevaban 35 años instalados en ese punto vendiendo sus productos textiles, justo al lado de los puestos de frutas y verduras de la Plaza Mayor, pero el consistorio les reubicó en el aparcamiento de San Marcelo. Los comerciantes no están conformes con este nuevo emplazamiento, pues dicen, ven la ruina de sus negocios de los que dependen 60 personas. Hemos estado con ellos y esto es lo que nos han contado. No es que nos quieran cambiar la ubicación solo, es que nos quieren echar de aquí. Llevamos 40 años poniendo en la calle Plegarias, la mitad de los puestos son heredados y nos quieren, por ejemplo, la única oferta que nos han hecho es San Pedro en el parking, que no es viable económicamente, o sea, no es rentable para un mercado de 15 o 12 puestos. Nuestros puestos miden 2,90 y nosotros estamos 1,50 metros separados de la gente. Sin embargo, las terrazas que están montando, que no montaban miércoles y sábado, que no sé si tienen permiso para montar hoy, miden 2,90 y la gente está sentada sin mascarilla porque es legal, con lo cual el tema COVID no se lo traga ni un pez. Es que vamos al desierto y encima pagando al ayuntamiento porque nos empieza a cobrar las tasas y nos empieza a cobrar todo. Les dijimos que nos pusieran en la plaza de la catedral con todo lo que ellos quisieran sobre el COVID, sobre el distanciamiento, que hacíamos caso de todo lo que ellos dijeran, que comprábamos todos nuevos, que hacían lo que hiciera falta, mientras duraba el tema COVID para poder volver aquí. Y que llevamos toda la vida trabajando aquí, llevamos más de 35 años haciendo esto y hemos llegado a una edad que no tenemos otra oportunidad ni podemos buscarnos otro recurso. Que sepa que estamos aquí y que debería de apoyarnos porque todas somos mujeres y no tenemos otra solución en nuestra vida porque ya no podemos buscarnos otro recurso ni podemos estudiar ni hacer nada. Estamos recogiendo firmas, estamos movilizando a las redes sociales un poquito y vamos a luchar hasta el final. No queremos dedicarnos a otra cosa que a lo que nos dedicamos. Bueno, nos han dicho, aseguran que van a continuar con todas estas protestas hasta que se les dé una nueva ubicación y que están abiertos al diálogo con el Ayuntamiento de León para encontrar una solución consensuada. Este es uno de los temas del día. Ya sabéis que siempre intentamos rescatar algún tema de índole cultural o social para comenzar nuestro programa, pero los informativos, nuestros compañeros de La Ocho León, están al quite de absolutamente todo lo que ocurre en nuestra provincia. Así que ya sabéis que no os podéis perder las noticias de La Ocho León con nuestros compañeros. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy en el programa? Pues muchas cosas. Como ya os decía al principio, nos vamos a acercar hasta la localidad leonesa de Villa Búrbula, en el municipio de Villasabariego, porque vamos a adentrarnos en un molino medieval, un molino de harina que ha pasado de generación en generación. Es uno de esos siete molinos que trabajaban hace muchos años y que se mantiene en pie. Nos vamos a adentrar en su historia, pero también vamos a tener música con la tuna universitaria. Yo ayer os decía al despedir el programa qué relación, porque despedíamos con una canción de la tuna universitaria desde Villa Búrbula, qué relación tendrá la tuna universitaria con este molino de harina. Pues lo vamos a descubrir a continuación. También estaremos en las bodegas de Gordoncello, porque este fin de semana inauguraron sus instalaciones. Y hablaremos con Gregorio, uno de los participantes en el proyecto cultural Campa Redonda 2020 de Boñar. Este fin de semana tenían que ser las fiestas, pero por motivos que todos conocemos no se van a celebrar, pero sí que va a haber algún que otro acto. Esta tarde vamos a saber más de este proyecto cultural. Tenemos con nosotros preparado ya Sergio Muela y también la sección de medicina dental con Martín Villa. Y como decíamos, esta semana se la dedicamos a Boñar, a este municipio. Ahí está, ubicado en la montaña. Está conformado por 19 pedanías. El otro día os las mencionaba todas. Lo voy a hacer de nuevo. El lunes nos llamó una vecina, Maritina, y nos cantó la Jota de Boñar. Para cerrar el programa se puede ver en nuestro Instagram, en nuestro perfil de Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Y es lo que queremos, que los vecinos de Boñar nos llamen al teléfono 673-127-238 para entrar en directo y contarnos lo que queráis. Si tenéis un negocio podéis daros publicidad así, gratis, by the face. No sé, si tenéis alguna receta gastronómica típica de la zona también. O da igual, queremos escucharos, queremos conocer un poco más de Boñar, pero de la voz, en la voz de los vecinos de este municipio. 673-127-238. También nos podéis enviar un WhatsApp al 670-782-285. Estaremos muy pendientes del teléfono. Ahora sí, nos vamos a ir con Sergio Muela, porque yo el hombro ya lo tengo un poquito mejor. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas Emma, muy buenas familia. Hola, muy buenas tardes. Recorrido de esa molestia, del proceso de curación y ahora parece ser que el paciente ya ha hecho su cura perfectamente, ha hecho los ejercicios de rehabilitación correspondientes y ¿qué sucede? ¿Cómo sabemos que ya está listo para salir a la calle y poder trabajar con el hombro sin ningún problema? Pues nada, hemos desglosado, hemos realizado de la fase aguda, que es con dolor, que tiene mucha limitación de movimiento, hemos dado toda esa información a nuestra población, luego hemos pasado a su lado agudo, que ya, se mueve, etcétera, etcétera, y ahora ya el paciente no tiene dolor y se va a incorporar a su gesto deportivo o a su gesto laboral. Entonces, esta es la última fase como rehabilitador o como fisioterapeuta en la que vamos a dar con todas nuestras herramientas terapéuticas a el paciente, o sea, deportista laboral, para crear que el punto débil sea fuerte y no tenga una residiva a nivel posterior, que no se lesione. Te iba a preguntar, esta rehabilitación o esta recuperación, ¿cuánto tiempo puede tardar? Pero claro, depende del problema de la lesión del paciente, depende de su cuerpo, del ejercicio que haya llevado a cabo. Sí, sí, y depende también de la mentalidad, porque, bueno, por ejemplo, lo pongo en nuestros mayores, en mi abuela, yo le pregunto a mi abuela si la veo un poco cojeando, ¿pero te duele aquí? No, 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 no me duele, me molesta. En cambio, si somos nosotros, ya vamos con la mano, nos ponemos la mano en la cadera o en huele el sacro y dices, no, es que me duele. Y luego del compromiso de cada uno. Exactamente, de la disciplina y es multifactorial todo, complejito. ¿Qué tienes en la mano y para qué? Bueno, estas son unas de las herramientas que utilizamos para hacer la redactación integral terapéutica. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en la fase funcional del hombro, la lesión que más tratamos son tendinopatías de manguito rotador. Entonces, vamos a empezar por un ejercicio en el cual hay un estudio que me encanta de Pixeli, en el 2013, que hace un estudio cinemático del trapecio. El trapecio, ya sabemos que es la musculatura que embarca cuello, va a hombro y baja formando un trapecio. Y evaluó, a nivel de movimiento muscular, un encogimiento en cero grados de abducción y otro a 30 grados. Con barra, ¿eh? Lo hizo con barra, pero nosotros en clínica lo utilizamos con barra y con goma. Y vais a ver por qué. Antes de hacer hombros, siempre vamos a hacer un incremento de control motor en el cuello, ya que es la base de la cintura escapular. Entonces, con cualquier goma, si no tenemos dolor, vamos a abrir 30 grados de ABD y vamos a realizar un encogimiento. Esto, ¿qué va a realizar? Ayuda al campaneo de la escápula, con lo cual, cuando yo vaya a hacer gestos de ABD de miembro superior del brazo, nos va a ayudar bastante y ya vamos a hacer una activación de toda esta musculatura que encubre la cintura escapular que es asesoría del manguito rotador. Series con una intensidad alta de un 8 o 9 sobre 10 y repeticiones hasta fatiga muscular. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Vamos para allá. Para que la gente en casa sepa cómo tiene que hacer el ejercicio y qué debe tener en cuenta a la hora de realizar este ejercicio. Al ser doble, ya tenemos una intensidad, una resistencia ya fuerte. Sí. ¿Vale? El encogimiento normal clásico sería aquí. Entonces, vamos a hacer una ABD de 30 y realizamos el encogimiento, con lo cual, hacemos una mayor activación de toda la musculatura periarticular. Y ahí lo vamos a realizar hasta fatiga muscular. Entre más intensidad, más resistencia, menos número de repeticiones podremos realizar. Acordaros que no hay dolor. Ya hemos calentado el trapecio. Vale. ¿Vale? Calentamos el trapecio y ahora qué hacemos. Ahora vamos a realizar hombro multiángulo. Vale. Exactamente igual. Vamos a poner menos resistencia porque vamos a trabajar multiángulo. Vamos a hacer una elevación frontal, siempre con una activación previa de la faja dominopélvica, del core. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, elevación frontal de los brazos, del mismo superior. Y de aquí, abrimos. Esto no estaría mal hacerlo delante de un espejo. Sí, sí, siempre. Siempre. Eso siempre se lo decimos a los pacientes para que se vean si compensamos, si no compensamos. Yo no sé si estoy compensando. Estás muy compensado. Entonces, es fácil. Realizamos la elevación frontal, abrimos, bajamos en ADD, subimos en ADD y lo hacemos al revés. Con lo cual, la banda elástica nos va a ejercer resistencia en todo ese ángulo. ¿Por qué? Porque nosotros, en el gesto deportivo, gesto laboral, no vamos a hacer un gesto aislado. No vamos a hacer, por ejemplo, esto. Sino que es una cadena de movimientos. Es una cinemática en la cual viene involucrado un multiángulo específico. Perfecto. ¿Series? No sé si lo has dicho en esta ocasión. Series igual, tres, cuatro series, intensidad muy alta y las repeticiones con lo cual bajan. Ok. ¿Vale? Y por último... Son tres ejercicios, hemos visto dos. Vamos a mantener la distancia de seguridad. Ah, que me das a mí ahora. Sí. Vale. Ahora tú vas a hacer de fisio. Bien. ¿Vale? Y yo voy a hacer de paciente. Vamos, Sergio. Salté bastante a la comba. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué hago yo? Vale, tú haces de punto fijo. Vale, buscamos una resistencia media-alta, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, trabajador de hostelería o supermercado, que lo tenemos muchísimo en la clínica, que tiene que hacer este movimiento. Claro. ¿De acuerdo? Y mantener, además. Exactamente. Entonces, de aquí vamos a hacer con el brazo en 90 grados, semiflexionamos el mismo inferior y aquí vamos a cuadrar las escápulas, mantenemos seis segundos, pivoto, abro y rotación interna. Ahora, hago el excéntrico, rotación externa. ¿Veis que sigue ahí? Y ahí. ¿Qué estoy haciendo con esto? Un sobre, una sobrecarga motora de toda la musculatura del manquito rotador del hombro que está afecto. Repito, activamos el core, subo, ya estoy subiendo más de 90 grados, ¿vale? Aguanto los seis segundos, pivoto, 90 grados, ¿vale? De aquí también podríamos combinar, hacer un press, etc. Esto hay mil variantes. ¿Qué es un press? Un press es una elevación. Ah, ok. ¿Vale? Y de aquí hacemos la rotación interna explosiva y la externa la hacemos en excéntrico. Ahí. ¿Vale? Y aquí a la vuelta. No se ve desde casa, creo que no se puede ver, pero bueno, esto es una cuerda que es elástica. Es una banda elástica, lo que pasa que es un poquito más largo para que podamos mantener la distancia de seguridad. Muchas gracias. Y con esto, Sergio, hemos terminado el hombro. Bueno, ya hemos finiquitado el hombro para meternos el próximo miércoles en el magazine a la patología lumbar. A las lumbares. Ay, Dios mío, lo que me duele a las lumbares. Que es tan famosita. Sí, sí. Así que... Pues que se prepare todo el mundo. Sí. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, pues, ¿cuántos nos enseña Sergio, eh? ¿Cuántos ejercicios para que nos encontremos muchísimo mejor físicamente? Nos vamos a ir a publicidad, unos minutos nada más. Estamos esperando a la gente de Boñar que nos llame por teléfono. Vamos a hablar con alguien que va a estar en Boñar este sábado. De eso os vamos a hablar, de ese proyecto cultural que se va a desarrollar en Boñar, en la localidad, este sábado. Proyecto cultural Campa Redonda 2020. Vamos a hablar de eso y nos acercaremos hasta Villa Búrbula para conocer ese molino medieval, molino de harina, que nos trae consigo un poco de música. Hasta ahora. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es algo vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina coronavirus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que puedan llegar a ser dañinas para nuestra salud. Si padeces alergias, época, apneas, insomnio, si te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y las bacterias, ya sabes, llama ahora al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus, virus y bacterias llamando al 900 730 122. 4 y 43 minutos de la tarde. Dedicamos esta semana el programa a boñar. Este fin de semana tendrían que ser las fiestas, pero por el tema de la pandemia, pues no se van a poder desarrollar. Aún así, los vecinos de este municipio, de esta localidad, intentan honrar a su patrón. ¿Es patrón Carlos Ochoa? Eso sí que me lo vas a decir tú. ¿Quién es el patrón? A San Roque. Cierto, cierto. Ahora que me lo has dicho, lo acabo de recordar. Y bueno, pues van a realizar alguna que otra actividad, eso sí, bajo, con todas las medidas de seguridad y de higiene. Una de esas actividades que se van a organizar y que está patrocinada por el Ayuntamiento de Boñar es el proyecto cultural Camparredonda, Camparredonda 2020, que está organizado y también va a participar Gregorio Fernández Castañón, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Gregorio. Sí, buenas tardes. No has podido estar aquí con nosotros porque tienes otros ministerios, estás de viaje, pero queríamos tenerte para que nos explicaras qué es lo que va a suceder este próximo sábado en este evento. Bueno, pues que es un acto literario y musical con tres partes, ¿no? Pues sí, efectivamente, sí, sí, va a consistir en tres partes y a ver si sale todo bien. Una de las primeras partes va a ser la presentación de la revista Camparredonda y del libro Cantares y Vivencias de Jesús Santos Hernández. Una segunda parte, pues va a haber otras cuestiones que, bueno, ahora no sé, sorpresa, por decirlo de alguna forma. Y luego, pues sí que es verdad que va a ser la guinda, por decirlo así, va a ser la actuación del grupo musical, de música tradicional de Honesta Labraña. Todo esto será en el Soto el próximo sábado 8 de agosto a las 8 de la tarde. Me imagino que estáis organizándolo todo muy bien para que se cumplan todas las medidas de seguridad y de higiene, que no queremos tener ningún brote. Por supuesto, sí, sí, es aconsejable y así lo decimos desde el primer momento y desde, bueno, pues todo lo que hemos hecho a la publicidad, a los cartas y tal, que es obligatorio, aunque suena muy mal y muy fuerte esa palabra, es obligatorio el uso de la mascarilla, por supuesto. ¿La entrada es libre, es gratuita? Sí, 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 como no puede ser de otra forma. Los eventos culturales que organizamos nosotros, la Asociación Cultural de la Monía de las Letras, hasta el momento, y queremos seguir siendo así, va a ser totalmente gratuito. Y, pues ya, por supuesto, no va a ser menos. Ahí estaremos, pues, totalmente con ganas, con ganas de presentar nuestras publicaciones y, por supuesto, gratis, claro. Bueno, es más, vamos a regalar varias cosillas, ¿eh? ¿Perdona? Tengo otras existencias, pero vamos a poner un número así, redondo, 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 y vamos a decir, pues, aproximadamente, vamos a dejarlo en 200. Los 200, primero, van a tener un pequeño detalle que lo vamos a regalar a la, pues eso, la asociación que yo presido. Qué bien. Oye, una cosa, háblame algo más de la revista Campa Redonda, ese número 21, ¿qué nos podemos encontrar en esa revista? ¿Y dónde se puede adquirir? Bueno, pues en el propio kiosco de Boñar, ahí está la revista ya hace tiempo, y luego se va a poner adquirir allí mismo en la presentación. Bueno, pues a un precio de 8 euros es carísimo, ya lo sé, pero es barato, por decirlo de una forma, puesto que estamos cobrando exactamente el precio que nos cuesta. Es una revista especial, por decirlo de alguna forma, tiene 118 páginas, y, bueno, los que ya nos conocen saben que eso es así, que el precio es bastante razonable, y, por supuesto, que está llena de literatura y de buenos artículos. No sé, te podría decir, por ejemplo, que dentro de los artículos, bueno, pues, por ejemplo, uno de los que más está llamando la atención es el viaje de Pío Baroja por León y Provincia del año 1935. Este señor que hizo un viaje especial por nuestra provincia, y, fíjate, otro de los que más está llamando la atención, y así nos lo están diciendo, son profecías de un remitaño desde los Montes de León, que es relacionado con un artículo que hemos encontrado en 1860, y que en este caso lo firma Víctor Fernández del Río. O sea, que, bueno, pues son cosas curiosas de León. Ha sido posible, intentamos por todos los medios que se haga de alguna forma discusión, y ahí estamos nosotros, pues, para de alguna forma darles forma y vida. Oye, tú, Gregorio, ¿de dónde eres exactamente? Pues, mira, nací en otro de Curueño, y en otro de Curueño tengo una casina, voy siempre que puedo, y, por supuesto, la zona de Guañar, la vecilla, etcétera, etcétera, y ahí estoy yo, ahí, bueno, pues siempre que puedo, allá para allá que me voy. Bueno, son rincones excepcionales para escribir libros, eres escritor, autor de multitud de libros, como, por ejemplo, tengo por aquí apuntados algunos, León, entre recuerdos y añoranzas, Un viejo león muy prestoso, Rincón de pasión y fuego, o León y provincia, una mirada al pasado. ¿Hay algo entre manos? Bueno, es que este último, de hecho, todavía no se ha publicado, lo publicaremos en octubre. También vamos a dar un pequeño detalle, un pequeñísimo detalle, una pincelada el próximo sábado en Guañar. Los que nos vayan a ver van a tener una pequeña pincelada de, concretamente, del Partido Judicial de la vecilla. Y hasta ahí puedo leer, o sea, el libro se va a publicar, con toda seguridad, si todo va bien, crucemos dedos, si la pandemia nos deja, se va a publicar en octubre. Tiene 420 páginas y he estado trabajando tres años larguísimos, tres años largos en el libro este. O sea, que, bueno, sí, sí, te puedo decir que estamos a punto, está a punto, a puntísimo, de que la imprenta me diga que está acabado. Esperemos que en este mes todo, todo se haga realidad. Y luego, pues, una vez que vuelva a mí, si los que me siguen y me conozcan, ya saben que los libros míos, estos últimos, en concreto, los trato de forma manual, vamos a estar otro mes y pica, aproximadamente, trabajando el libro de forma manual. Se van a pegar varios cuadernillos, varias cuestiones, que lo vamos anunciando y lo vamos diciendo, y eso me va a llevar, aproximadamente, pues, otro mes, mes largo. O sea, que la presentación, si todo va bien, repito, se va a hacer en octubre. Perfecto, pues, Gregorio, ponte en contacto con nosotros, que te ayudamos a esa promoción. Queremos tener ese libro en nuestras manos, ¿de acuerdo? Pues, muchas gracias, por supuesto, ahí estaremos. Sí, sí. Te esperamos aquí en plató, con los brazos abiertos. Pues, vamos a cerrar esta entrevista con una frase que tienes en el cartel, que me encanta. No sé si pertenece a algún cantar o algo, ahora me lo aclaras. Dice, soy de Boñar, de la villa más guapa, soy de Boñar, donde más corre el agua. Bueno, pues, por supuesto. Sí, sí, eso lo aclaro en el libro de León y Provincia, Una mirada del pasado. Lo dejo constancia. Entonces, si te parece, si lo recuerdas, me lo vuelves a recordar, sirve la redundancia. Cuando estemos en plató y ahí te lo aclaro. Uy, madre, no se tendrá tanta memoria. Es una canción popular de Boñar, vamos, tampoco es que sea ningún secreto. Entonces, bueno, pues, yo recuerdo de Boñar, es que además te conto una pequeña anécdota. Bueno, pues, Boñar para mí, ir allí era como ir a otro mundo, ¿no? Era, diríamos, la capital del reino, por decirlo de alguna forma. Entonces, pasaba la presa justo, 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 justo por lo que tenemos la calle principal, ¿no? Y, bueno, pues, después de todo el tema este, viene el progreso, entre comillas, que lo pongo también en el libro, y una alcaldesa que en paz descanse, pues nos tapó aquella maravilla que la presa es una bendición. Entonces, bueno, pues es que hemos hecho hincapié a dar forma y manera al asfalto cuando realmente lo natural y tal y la belleza es ver correr el agua, ¿no? Pero es que esto que tú estás viendo ahí, que es un detalle que yo quise hacer para los amigos de Boñar, son los titos de Boñar, es una canción popular, es así, está ahí. Sí, oye, una cosa, y ya con esto despedimos. Me dice Carlos Ochoa, que es el realizador, que es de Boñar y quiere estar, vamos, sí o sí, cuando vengas en el próximo mes de octubre, quiere estar él realizando la entrevista. Oye, vete tú a saber lo mismo, Ochoa, aquí entrevistando a Gregorio. Una cosa, Gregorio, para terminar esta entrevista, ¿conoces Villabúrbula? ¿Parlacelo de Esloza? ¿Sí? Claro, hablaba de Pararlacelo de Esloza. Sí, claro que lo conozco, y aquí también te cuento un secreto. Uno de mis mejores amigos, yo estudié en los alecianos, y entonces es que me acuerdo de que, fíjate, es curiosísimo, porque, claro, estábamos diciendo Villabúrbula, y luego yo le escribí a Javier Arroyo Barriñana, que él sabrá si es de Villabúrbula, incluso lo conocerá, y no sé qué es de él, porque, claro, la vida ha dado muchas vueltas y nos ha separado. Bueno, pues yo le mandaba cartas a Villabúrbula y ponía para el suelo de Lonza a León. Es curiosísimo, me ha quedado grabado, que eso lo mantengo, lo mantengo. Claro, claro, claro que sí, ¿por qué no? Vale, te lo digo, porque vamos a acercarnos ahora, para que continúes viendo La Ocho León, vamos a acercarnos hasta esta localidad, porque en la época medieval, en el siglo XII, había una serie de molinos de harina, que en la actualidad solo se mantiene en pie uno de ellos, y que ha pasado generación en generación, y que además sirvió muchísimo para ayudar a fabricar el pan a la familia, los abuelos de la familia, que ahora son propietarios, sobre todo en la guerra civil les ayudó a fabricar el pan, que en algunos momentos además estuvo prohibida esa fabricación. ¿Tú sabías algo de este molino? ¿Eres consciente de su existencia? Sí, sí, me ha llegado, ya me ha sido ese molino. Fíjate, lo siento, sobre la manera que me estás diciendo, porque de Villabúrbula, en mi libro, en el libro León y Provincia, no tengo nada. Y te voy a decir por qué. Vamos a ver, yo cuando me planteé el libro, evidentemente, todas estas cosas, y cuando me sonaba, pues yo iba recopilando cosas y tal. Bueno, pues de Villabúrbula te puedo asegurar que no encontré nada. Y cuando digo que no encontré nada, no nada anecdótico, nada del molino este me estás comentando, sino fotografías, porque si no hay fotografía yo no tengo nada. Esa es un poco la dinámica. Entonces, pues mira, da la casualidad de que Villabúrbula, lo siento por tu compañero, pero no tengo absolutamente nada. Pero bueno, de todas formas, sí que van a aparecer cerca de 300 pueblos, y bueno, pues es un detalle, es una anécdota. Mi compañero Carlos Ochoa es de Boñar, pero ahora vamos a irnos con Sonia, con nuestra compañera Sonia, hasta esta localidad. Te invito a que te quedes a ver el reportaje, Gregorio. Muchísimas gracias, seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Muchos éxitos para este sábado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Gregorio. Bueno, pues nos vamos hasta Villabúrbula, hasta el Valle de Eslonza. Allí, como digo, se encuentra este molino de harina, un molino de la época medieval, que se ha conservado más o menos perfectamente y que pertenece a una familia leonesa. Álvaro, su propietario, estuvo aquí con nosotros, no en cámaras, sino fuera de cámaras, y nos dijo, tenéis que venir, por favor, a ver mi molino, porque es espectacular. Pero es que además tengo tres hijos, tres hijos que cantan en la tuna universitaria. Y claro, arte, cultura, música, todo esto teníamos que maridarlo de alguna forma. Y este es el resultado. Me he venido hasta Villabúrbula a conocer una de las joyas que se esconden aquí en esta localidad. Un molino que data de la Edad Media y que sus familiares han cuidado con mucho, mucho, mucho cariño. Y nada más y nada menos estoy aquí con Álvaro Padre. Álvaro, hijo, muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra clase. Encantados, muchas gracias, muchas gracias. Contarnos un poquito la historia de este molino, ¿cómo ha llegado a la familia Álvaro? Bueno, esta familia ha sido hace casi más de 300 años que tenemos este molino en propiedad. Referente a Felipe V, que fue el inductor que dio a los monjes del convento de Villaverde de Sandoval la opción de tener una reguera de siete molinos en la comarca de León. Da la casualidad de que después los monjes dejaron en propiedad a los molineros. Esos molineros pues fueron mis antepasados. Y, en fin, ahora estamos nosotros aquí al frente de este molino que queremos en prioridad a ver si lo programamos para futuros venideros de toda la comarca. Claro que sí, vamos a representar un poquito cómo era ese trabajo de este molino, porque nos encontramos aquí fuera, porque aquí, por esta ventana de aquí, es por donde entraban la gente con los carros para cargar, ¿no?, para que nos hagamos una idea de cómo funcionaba. Había, había muchos, muchas, mucha gente que venía con caballerías y con carros y a moler. Entraban por la parte izquierda de este molino, entonces... Vamos dentro y nos lo va enseñando. Luego, ¿a dónde iban con esa parte? Entraban por esta ventana que tenemos aquí. Entraban por esta ventana, entraban por esa ventana los sacos, entonces lo metían por enfrente y da la casualidad de que entraban por la parte esta de donde está la morrienda, donde están las ruedas de molino, que pesan alrededor de una tonelada cada una. ¡Ostras! Vamos a subir y lo vemos directamente desde arriba. Cuidado con las escalones al subir por aquí, porque es un molino que decíamos data de la edad media, pero realmente lo tenéis muy cuidado y muy bien conservado para nadar. Lo he conservado yo porque siempre existe la carcoma y entonces todo esto lo he estableado yo para poder solucionar la papeleta de tener siempre el molino en perfectas condiciones. No se ha utilizado nada de todo esto, todo esto es igual. Inclusive, le voy a decir una cosa. A ver, enséñenos. Hasta las payevas estaban hechas a mano. ¿Qué son las payevas, para los que no lo sabemos? Las payevas es esto, que no había herramientas para las ventanas. Y entonces, al no haber herraduras, se hacía con los palos. ¿Y las conserva tal cual las tenía? Las conserva igual que estaba. Y enséñenos también, ¿por dónde entraba el agua en este molino? El agua entraba por aquí. ¿Por dónde venía esa reguera, que ahora ya no existe, pero que en algún momento? Esta es la entrada de una de las piedras. Se levantaba este tronco, detrás de la... Se levantaba ese tronco y entonces daba la casualidad de que entraba el agua y molía las piedras. Aquí el tronco, igual. Había dos. Entonces, entraba el agua por aquí. Daba la vuelta a las piedras y salía la harina por aparte. ¿Por dónde no salía? Por ahí adelante, ¿no? Por aquí. Sí, sí, sí. Aquí está la ranura. Y aquí salman cenaba. Se llenaba todo esto y da la cosa, pues ya llenaba los sacos y esto servía para echar el trigo arriba para no tener que molestarse en echar los sacos. Sin embargo, y después... ¿Qué tenemos ahí al fondo? Después había esta otra que se molía también. Eran dos piedras. Había una arriba y otra abajo. Cada una, ya digo que pesaba una tonelada. Cada una. Y Álvaro, ¿eso qué tiene detrás de usted? ¿Qué es? Y después aquí esto era el cernido de la harina. Esto, como ven... ¿Se abría? Se abría. Esto... ¿Puedes abrirlo un poco más? Sí, se vea bien. Esto da la casualidad de que había una tela de seda que era la que cribaba el salvau de la harina. Entraba por aquí y salía por este lado. Se ponía un saco allí y bajaba. Y da la casualidad de que se llenaba el saco y aquí salía el salvau. Por este lado. Por este otro lado el salvau. Y esto era solamente para la harina. El trillo. Y tenemos el trillo aquí. Muy conocido, por supuesto. Álvaro, hijo, también te quiero preguntar, porque aquí queréis un proyecto de futuro. Bueno, sí, quiero deciros que en un futuro queremos montar, si Dios quiere, y las autoridades nos lo permiten, un bar musical para la gente de León y los alrededores, para los pueblos, para que la gente disfrute de que es la música en directo, sobre todo aprovechando que tenemos una de las mejores tunas de España, que es la nuestra. Te iba a preguntar ahora, porque tenemos por aquí compañía y tenemos sorpresa en este directo, que les voy a invitar que cuando quieran pasen por aquí, porque ahora sí me voy con tu padre también. Álvaro, porque ¿de dónde sale la tradición esta de tener tres hijos y los tres tunos? Mira, fue en principio, yo estuve viviendo muchos años en Barcelona, y les dije a los tres, tenéis que aprender sorfeo, y les llevé a una academia. Entonces, en la academia aprendieron sorfeo. A uno le compré una guitarra, a este, al otro le compré un acordeón, y al otro le compré una flauta. Entonces, salieron adelante como pudieron. Por ahí viene la tuna que tenemos aquí, que les va a dar un recital a las señoras que tenemos también aquí, chicas que tenemos aquí. La playa de la playa es el calor, si del fondo de la vida es el metal, si del fondo de los bares es el coral. La playa de la playa es el calor, si del fondo de los bares es el calor, si del fondo de los bares es el calor. Y cantando a coro dice Tú quiere perilla en el alma Son las cintas de mi cama De mi cama estudiante Y un repique de campana Y un repique de campana Cuando yo te rondo a ti ¡Oye! Muchísimas gracias chicos Con esta nota musical Nos despedimos Y de nuevo gracias a todos Por abrirnos la puerta De este molino y de vuestra casa Bueno, ¿qué me decís? ¿Prometía o no prometía este reportaje? Ayer quisimos hacer esto en directo No pudimos por la conexión a internet Pero teníamos que tener este contenido Teníamos que enseñaros este molino de harina También a la tuna universitaria Aunque sean un poco Están entrados en edad Pertenecen a la tuna universitaria de León Y por supuesto a Álvaro y a su familia A los hijos A Pedro, a Álvaro El otro no sé muy bien cómo se llama Pero bueno, a los tres hijos A toda la familia Muchísimas gracias Por abrirnos las puertas De vuestra casa De vuestro molino Contarnos la historia Y hacernos ese recorrido Porque es fabuloso Es algo que pertenece A nuestra idiosincrasia A nuestra historia A nuestra cultura Antes comentaba Fijaros que a finales de los años 30 En el año 1939 No se dejaba moler harina No se precintaban algunos de los molinos Y no se dejaba hacer pan Fijaros qué situación Cuando más se necesitaba comer Un alimento tan básico Como era el pan Bueno pues Gracias a esta familia Este molino de harina Que pertenece a nuestra historia Significa mucho para nosotros Pues lo han mantenido Lo han podido conservar Y nos gusta enseñárselo A todos los leoneses Seguiremos pendientes De ese proyecto de futuro Que tienen entre manos Gracias a la familia De verdad Muchísimas gracias Invitamos al resto de los leoneses A que si tienen una joya como esta Arquitectónica, cultural Pues que nos llamen Que vamos a hacer un reportaje Nos encantaría conocerlo Claro que sí Vamos a continuar Nos vamos a ir ahora Hasta Gordoncello Porque han tardado 18 años Pero por fin han podido culminar Su gran proyecto Estas bodegas Las bodegas Gordoncello Inauguraron el pasado sábado Sus nuevas instalaciones Los avances tecnológicos Que introducen Van a poner a estas bodegas A nivel de las mejores De la comunidad Y van a reforzar Su apuesta por el enoturismo Coincide además Esta nueva etapa Con su aniversario Porque ya cumplen 25 años Ubicados en Gordoncello Como referente vinícola De toda la provincia Roberto Núñez Estuvo en esta inauguración Gordoncello celebra 25 años De cambios constantes De adaptación a las circunstancias También en estas tan complejas Desde que comenzó En un pequeño solar Hasta la inauguración De estas nuevas instalaciones En el que habíamos esplanado 10.000 metros cuadrados Y pusimos los primeros 3.500 cubiertos Y hemos estado Durante estos 25 años Permanentemente adaptándonos A los cambios Que ha tenido el sector A los cambios Que ha tenido el mercado A los cambios Que han tenido nuestros clientes Intentando adaptarnos A los clientes Es cambio permanente Se han dotado Unas nuevas salas De venta Una nueva sala de catas Una nueva sala multifunción Y también una nueva zona De producción Que engloba La zona de embotellado Que también se ha renovado Bueno, yo creo que es un Un paso muy importante En la historia de Gordoncello Esta segunda fase Comenzó hace 18 años ya Ha merecido la pena Tomarlo con calma Escoger el momento Porque ahora añaden Evoluciones tecnológicas Que le sitúan Aseguran A la vanguardia De las bodegas De Castilla y León Después de estos 18 años Que ha costado Desde la primera Hasta la segunda fase Nos ha venido muy bien Porque hemos incorporado Un montón de tecnología Punta ya O sea, hemos estado La tecnología de elaboración Ha avanzado muchísimo La tecnología de embotellado Ha avanzado muchísimo Y hemos podido dotar A la bodega De las mejores instalaciones Tecnológicamente Lo que hemos conseguido Sobre todo Es incrementar La calidad del producto A través de De una mayor tecnología En los equipos Una mayor tecnología En los procesos Y como os decía Una mejor percepción Del cliente En cuanto a lo que es El proyecto de Gordoncello En su conjunto Eso es lo que estábamos buscando La tecnología La evolución La nueva etapa No se centra solo En producir mejor vino También En crearle El entorno adecuado El enoturismo Se ha convertido En una vertiente más De este mundo Que cambia hábitos De consumo Percepciones E intereses Hemos tenido un enfoque Ya directamente Al enoturismo A una imagen Más cercana A la que es La realidad actual Y esperamos Que esta imagen Nos dé la posibilidad De garantizarnos El éxito Casi seguro Hay que trabajarlo Nada se regala Hay que trabajar Pero el éxito Para los otros próximos 25 años Sin ninguna duda O sea Estamos apostando Muy fuerte Se han creado Espacios fantásticos Ya veis Ya veis que la bodega Tiene una imagen Que no tiene nada Que ver con lo que era antes Todo el mundo Tiene vinos Todo el mundo Hace vinos De calidad Yo creo que hoy El mundo del vino Está lleno De bodegas Que trabajan muy bien Pero quizá Sea el momento De darle al vino Un mayor valor añadido Y solo se le puede dar Un mayor valor añadido Con imagen Con calidad Con buen servicio Con buena atención Al cliente Estando muy pendiente De ese cliente Que es potencial Pero que se puede fidelizar O sea Yo creo que hay mucho trabajo Por hacer Y en eso estamos En hacer un buen trabajo Y en que Los clientes Nos lo valoren Es una apuesta Por más calidad Pero también permite Aumentar la cantidad Ahora mismo cuentan Con 205 hectáreas En producción Además de otras 100 no plantadas Hay margen de crecimiento Con una capacidad De crecimiento fuerte Con un reconocimiento Por parte de nuestros clientes De la calidad de los vinos Creo que Nuestras elaboraciones Han ido mejorando Muchísimo con el tiempo En este momento Estamos con unos Con unos productos Francamente buenos Y que son Están reconocidos En el sector Reconocidos en el mercado Y la prueba Y la prueba bien clara Es que Lo demuestra Que llevamos Cinco años Creciendo Con un crecimiento Más de dos dígitos Acumulativo En los últimos cinco años Lo que Estamos vendiendo Ahora mismo Es aproximadamente Un millón de botellas Y nuestro potencial De crecimiento Con las Digamos Con la plantación Actual Podría estar Cerca de un millón Cuatrocientas mil botellas Aún tenemos Un porcentaje De crecimiento Inmediato Fácil Y las instalaciones También Podrían llegar A albergar La producción De las Trescientas hectáreas En producción Han invertido Dos millones Trescientos mil euros En esta ampliación No sólo en instalaciones También de miras Que eso no tiene precio La intención Es que estos Veinticinco años Se queden cortos Que queden Muchos más Aniversarios Por delante Jamosísimo Es su peregrino O su antojo Que no ha pedido Alguna vez Un peregrino O un antojo Nos vamos a ir a publicidad Que ahora sí que tengo Un antojo A la vuelta Mucho más y mejor Aquí en Noche Malasilión Cinco y cuarto de la tarde Y nos vamos a ir ahora Hasta la calle Padre Isla Número 122 Donde se encuentra La clínica dental Martín Villa ¿Cómo podemos eliminar El código de barras Ese dichoso Código de barras Nos lo cuentan ellos Bueno pues Aquí estamos En otra De las Zonas En las que trabajamos Porque en Martín Villa Innovación Dental No solamente Hacemos tratamientos dentales Que es por lo que Nos conoce La mayoría De nuestros pacientes Sino que Desde hace varios años Realicé un máster En medicina estética Creo que fui Las primeras personas En León En tener un máster En medicina estética Y desde entonces Estamos Continuamente Tratando de Mejorar también En este ámbito De la medicina Hasta ahora La verdad es que No nos hemos dado Mucho a conocer Pero a partir de ahora Queremos que La medicina estética Tenga una parte Muy importante Dentro de la actividad Diaria De nuestra consulta Para mí Esa parte De Otra Rama De la medicina Es Una parte De ella Una parte De la medicina A la que me siento Muy cómodo De la que disfruto Mucho Realmente Hago la medicina Estética Porque me lo paso Muy bien Disfruto haciéndola Y a la vez Quiero Que ese Hobby Hasta estos momentos Pase a formar Parte De la actividad Diaria De nuestra consulta Por ello Queremos animaros A todos A que vengáis A conocernos Hacemos todo tipo De tratamientos De medicina estética Tanto facial Como corporal Quitamos arrugas Ponemos botox Hacemos rellenos De ácido hialurónico Hacemos mesoterapia En fin Todos los tratamientos Que se hacen En cualquier clínica De medicina estética Y por supuesto Al igual que hacemos Con la odontología Pues estamos continuamente Al día Estamos continuamente Formándonos Y disponemos De la parodología Más innovadora Para poder llevar a cabo Todos los tratamientos De la medicina estética En este caso Tenemos una paciente A la que hemos realizado Un tratamiento Mediante Plexer Para tratar El código de barras En el tratamiento De esta alteración En el tratamiento Del código de barras La técnica Más eficaz Es efectivamente La que hemos utilizado El Plexer Más eficaz Que rellenos Que pueden protruir Excesivamente el labio Más eficaz Que utilizar En esta zona Botox Que puede alterar Muchísimo La expresión La mímica facial La técnica Que utilizamos nosotros En estos casos Habitualmente Es el Plexer Que ahora Os explicaré En qué consiste Este es el Plexer Es un dispositivo Muy ingenioso Lo llaman El plasma El cuarto estado De la materia Mucha gente Dice que es un láser Pero no es cierto El láser Se basa En su principio físico De la energía lumínica El principio físico De este dispositivo Del Plexer Es la diferencia De potencial Que se crea Entre este manípulo Y la piel Lo cual hace Que salte Una chispa Que haya Esa diferencia De potencial Genera Esta Descarga eléctrica Y lo que hacemos Es provocar Una quemadura Muy controlada Una quemadura En la que vamos Controlando A qué altura De la piel Llegamos Y mediante Esta quemadura El proceso De cicatrización Hace Que cuando Estamos tratando Como en el caso De esta paciente Una arruga El proceso De cicatrización Haciendo estas quemaduras Controladas Como digo En las zonas En las que debe realizarse No debe hacerse A lo loco Sino que toda la técnica Tiene sus indicaciones Y su forma De llevarse a cabo Pues haciendo las quemaduras En las zonas En las que debe hacerse Y a la profundidad Que debe hacerse Se consigue una cicatrización Que al tensar la piel Hace que desaparezca la arruga Por lo tanto Es un tratamiento Como digo Es altamente eficaz Y la paciente Os va a decir Si realmente Es un tratamiento Que merece la pena Si es un tratamiento Doloroso Porque eso Ese es uno de los problemas Con los nos encontramos Muchas veces La gente Tiene miedo A realizarse tratamientos De estética Por el miedo Al dolor Pues realmente decir Que la mayoría De los tratamientos Que hacemos Son prácticamente indoloros Como así Os lo va a confirmar La paciente Pues estamos aquí Con una paciente A la que hemos realizado Este tratamiento Con Plexer Y obviamente Por razones De confidencialidad Por el respeto De la intimidad De la paciente No vais a ver su cara Habéis visto antes Cómo estaba la zona tratada Y ahora es ella La que con sus palabras Os va a decir Lo que ha sentido Y si es un tratamiento Que recomendaría A la gente Que se hiciera o no Este tratamiento A mí No me ha causado Ningún dolor Ningún problema Y estoy muy contenta De haberlo hecho No siento Un dolor De nada Y es muy fácil Verdaderamente Yo no lo volvería A hacer otra vez Y todo lo que fuera Había Bueno yo espero Que no haga falta Hacérselo otra vez Pero que realmente Con haberlo hecho En este momento Que sea suficiente Si tenemos que hacer Algún retoque Pues lo haremos Pero ojalá No sea necesario Y que con esto Quede ella contenta Y nosotros Por supuesto Cuando nuestros pacientes Están contentos Estamos mucho más contentos Todavía Bueno pues ya sabéis Os esperamos aquí En la clínica De Martín Villa No solamente Innovación Dental Sino también Centro Avanzado De Estética Donde esperamos Veros pronto Para resolver Todos los problemas Que tengáis Tanto bucodentales Como Aquellas Imperfecciones Aquellas cosas Que queráis Que corrijamos En nuestro centro De Estética Os esperamos aquí Ya sabéis Avenida Padre La 122 987 87 54 32 Aquí os esperamos Perfecto Muchísimas gracias Ya nos queda muy claro Todo lo que nos ha contado El doctor Nos vamos ahora Hasta el camping De Cisirna Esto es muy interesante Porque si os gusta Ir de camping Esta es una Grandísima opción Y aquí A tiro piedra Ya lo sabéis Tenéis toda la información En www.campingcistierna.es Todas las actividades Que se desarrollan Y las tarifas También las podéis encontrar En esa página web Y podéis seguirles también En el Facebook La Pineda León Siempre nos sorprende Los fines de semana Con múltiples actividades En esta ocasión Jueves, viernes, sábado Y domingo Este jueves 6 La charanga sin control De 8 a 10 de la tarde Con pulpo a feira también Esto es para comer No es un grupo Sardinas a la parrilla Embutido Paté de campaña Ensalada con caballo A la mostaza Y muchas otras cosas más Y nosotros Hasta aquí llegamos Mañana jueves Mucho más y mejor A las 4 de la tarde En directo Chao No es un grupo que nos sorprende No es un grupo que nos sorprende No es un grupo que nos sorprende À la cuma en donde arranca No es un grupo que nos sorprende Alejo No es un grupo que nos sorprende